En tiempos en que la iglesia se declara monárquica Un fraile apoya el sueño de un cuñado de locos Nace el primer periódico nacional Camilo Enríquez defiende con su pluma el derecho de los criollos A un gobierno independiente Aurora, Aurora de Chile, lleve la primera edición Con apenas cuatro páginas circulando solo una vez a la semana Y por no más de un año, deja de existir la Aurora de Chile Aún así, fue clave en la independencia Postales, un aporte al Bicentenario